Comenzamos la comparecencia de Oltra, pedimos turno, primera pregunta. Bueno, sensaciones de felicidad por la vuelta al triunfo, de alegría porque el equipo ha vuelto a competir bien y se ha reencontrado con esa pegada, con el fútbol, con esa sintonía con la grada que ha estado otra vez inmensa y sobre todo con los goles. La primera parte yo creo que es corto el resultado para lo que hemos visto, de hecho hemos fallado un penalti y ha habido un gol cuanto menos dudoso, que parece que no es fuera de juego y que podría haber sido un 3-0 o un 4-0, pero además porque el equipo ha tenido opciones. En la segunda parte hemos tenido 20 minutos donde nos ha costado mucho volver a meternos y eso que habíamos hablado en el descanso de otra cosa, pero no hemos salido igual. El rival también va arriba, intenta meterse en el partido, se hace un poquito dueño del balón y de la situación. Sin ocasiones claras, el tercer gol nos ha venido fenomenal, lo que pasa es que arregló el seguido y ha venido otra vez el 3-1, pero el equipo ya a raíz de ese tercer gol ha vuelto a hacerse dueño del partido y ha tenido opciones y ocasiones para más. En definitiva, victoria yo creo que merecida, justa, clara, sin apenas sufrimiento y por tanto satisfecho porque son tres puntos muy buenos, muy importantes. Volver a la senda del triunfo en un momento en el que sabíamos que habían ganado todos los rivales, aunque yo para mí esto no es determinante, pero el equipo ha tenido esa personalidad y esa forma de competir otra vez muy buena. Yo he visto jugar al Mallorca y el Mallorca es un equipo que juega bien, que tiene el balón, que tal vez ha tenido problemas con el gol, le falta contundencia tal vez en las áreas, sobre todo en la ofensiva, pero es que defensivamente yo he visto varios partidos y ningún equipo le había generado las ocasiones que le hemos generado nosotros. Yo creo que la clave no es el Mallorca, no es el partido que plantea el Mallorca, es el partido que realiza el Córdoba. Ha estado intenso, ha estado junto y hemos hablado de ser un equipo compacto. Yo creo que lo hemos basado todo con el trabajo defensivo, donde hemos estado en la primera parte casi perfecto, hemos robado mucho balón y cuando robas a un equipo que intenta tener el balón, que acumula mucha gente para tener el balón por delante del balón, normalmente le pillas con espacio, si nosotros con espacio somos importantes, somos contundentes y hacemos daño, pero no es que ellos hayan planteado un partido para el Córdoba, ellos han planteado el partido para tener el balón, para llegar como en otras ocasiones, pero cuando un equipo se junta, se hace estrecho, se hace cerrado, como nosotros, aprieta y roba, pues ahí desde luego con espacio, repito, hacemos daño. Bueno, el partido de Florín es un partido completo, como el de todo el equipo. El partido de Florín, pues en jugadas importantes ha estado en todas, ha hecho el primero, ha hecho la jugada del penalti porque centra a él, cayendo muy bien a izquierda y centrando fenomenal, el gol que le anulan, ha dado el gol de Sisco, en la segunda parte también ha sido un incordio para la defensa, como siempre, yo creo que no tiene nada que ver con la renovación, aunque siempre le da mayor estabilidad, mayor seguridad, mayor felicidad, todo lo que quieras, pero Florín siempre ha sido este tipo de futbolista, hoy ha estado acertado como todo el equipo y eso es importante, de la renovación no soy la persona para hablar, pero es una renovación que viene desde junio, que no es una cosa que se haya hecho ahora en dos semanas, sino desde junio se estaba hablando con Florín porque considerábamos que el club consideraba que era una persona, un jugador importante y por eso se ha hecho en este momento. ¿Prefieres como entrenador estar más cómodo como entrenador cuando enfrente tienes un equipo que te deja más espacio? Has tenido ya tiempo de ver esta primera vuelta casi a todos los tipos de segundo. ¿Prefieres que te deja más cómodo como entrenador cuando enfrente tienes un equipo que te deja más espacio? Depende, ha habido partidos donde el Bilba Leti, por ejemplo, y es un equipo que no lleva excesivos puntos, pero tuvo el balón y no fuimos capaces de apretar, de robar, de salir, y era este perfil, y había espacios, que decirte que no es tanto lo que te plantea el rival como lo que tú eres capaz de hacer, y el acierto que tienes, y oye cuando intenta robar salen de la presión, pues probablemente el que nos hubiera hecho daño hubiera sido ellos, y hablaríamos de que no sabemos estar contra los equipos que no tienen el balón. Yo creo que un equipo bueno es el que se sabe adaptar y tomar buenas decisiones ante cualquier tipo de planteamiento que tiene enfrente. Evidentemente cualquier equipo con espacios, y nosotros posiblemente un poquito más, es peligroso, pero yo creo que es ya no tanto del planteamiento del rival, te vuelvo a insistir, sino de lo que nosotros somos capaces de hacer, el Nasti de Tarragona, que también fuimos capaces de ganarle, pero en muchos momentos fue más dominador, y el Mallorca hoy no ha estado tan fino con el balón, y probablemente motivado por el tipo de pocos espacios que le hemos otorgado, de momentos donde hemos elegido la presión, donde hemos robado y donde hemos podido salir, pero te vuelvo a repetir, y es una apreciación personal, que respeto las demás opiniones, pero que creo que es más mérito del Córdoba que de mérito del Mallorca, y yo creo que hemos jugado contra todo tipo de estilos, y el equipo hasta la fecha ha ganado bastante jugando contra el equipo que toca, contra el equipo que se cierra, contra el equipo que es de contraataque, contra el equipo que es de juego directo, y yo creo que el equipo bueno, como es el Córdoba, ya no porque lo dice la clasificación, sino porque se siempre ha defendido que tenemos argumentos, es el que sabe adaptarse a lo que requiere el juego en cada momento. Dos últimas, Carlos y Antonio David. Mister, buenas noches, la jugada del tercer gol, para muchos, ha salido así porque ha salido, y para otros, estrategia por ahí dura, ¿usted qué puede decir? Pues mira, la verdad, Carlos, me despista, entonces yo he visto la parte de la finalización, cuando se la ha llevado y le ha hecho la vaselina, o como queramos llamarle, entonces sé que viene de un saque de banda, pero yo he intentado explicarle una cosa a Cisco, y no sé, tenemos jugadas preparadas, si soy muy honesto, yo creo que esa en concreto no está preparada, pero sí sabemos que el saque de banda de estanque es una opción que tenemos que aprovechar, porque es un saque potente, y que tenemos que darle opciones para que él nos pueda poner el balón. No he visto cómo ha salido, no sé si el saque directo ya aparece, pero sí te digo, sí te digo, que Julio ha venido, que yo no lo entendía, el delegado, a decirme que cuando ha ido a salir, le ha dicho, búscame, que yo voy a romper. Entonces, hay algo de jugada, pero no es una jugada que digas, tenemos una señal para esta jugada, o que la tengamos preparada por mí. En este caso, sí es cierto que Sasa creo que le ha dicho a estanque, búscame, que yo voy a hacer daño, y fíjate, ha salido perfecta, pero no es una jugada preparada. Bueno, dado el porcentaje de futbolistas que tenemos apercibidos, que caiga uno, pues hasta lo damos por bueno. Es verdad que dices, donde hemos podido aguantar 90 minutos, en una jugada en la que tienes tú el balón, la propia amarilla del uso viene motivada por un error del uso. En el control, se la quitan, ya se desespera, va para atrás, un poco cruzado, por decirlo de alguna manera, y hace una falta por detrás, bueno, una lástima. Pero al final, pues como digo siempre, poco a poco van a tener que ir cayendo, ir limpiando, y cuando no esté uno, pues jugará otro, como se ha demostrado que el equipo, pues todos los que han ido entrando, han ido rindiendo, han ido compitiendo, y ahora, pues seguramente el que entre lo hará fenomenal. Gracias, chicos. Gracias. Diez y media, puerta abierta, Ciudad Deportiva. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.